Un hombre de frente a una ventana Superlucida la mirada, recorre el pasaje y no, no su interior es luna Son sombras lejanas del bosque, es algo raro en las estrellas Sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar De esperar, esperar que ella vuelva y me diga Acá estoy mi amor, no existe el olvido Acá estoy mi amor, de vuelta he venido No puedes creer, no existe el olvido de amor No existe Su mente inquieta se puebla de historias Su cuerpo es solo memoria Es eso que hay que sentir Con paciencia infinita Andando las calles ajenas De hombres que al fin le dan pena Campanas en la noche Ruidos de melancolía Que esperan, que esperan, que esperan Que ella vuelva y me diga Acá estoy mi amor, no existe el olvido Acá estoy mi amor, de vuelta he vencido No puedes creer, no existe el olvido Mi amor, no existe el olvido Delirio, tremendo ficción literaria Secretos que fueron plegaria Espejo maldito que al fin Duplicó toda su vida Andando en las calles ajenas De hombres que al fin le dan pena Campanas en la noche Ruidos de melancolía Que esperan, que esperan Que esperan que ella vuelva y me diga Acá estoy mi amor, no existe el olvido Acá estoy mi amor, de vuelta he vencido No puedes creer, no existe el olvido Mi amor, no existe No puedes creer, no existe el olvido